Que veo que estas cosas pasan en España, yo me acuerdo de Gila. Gila contaba un día una fiesta patronal en Asturias, ¿no? Dice que eran muy pobres en el pueblo y no tenían parafuegos artificiales. Como era un pueblo de mineros, celebraban con dinamita. Y cuando termina el cuento, que era largo, dice... Pues coño, dice, se me han muerto dos hijos. Dice, porque nos hemos divertido, ¿no? Y cada vez que otra cosa me acuerdo de eso. Sebastián Maril, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bien, ilustrarnos sobre este tema de la lira turca, el peso argentino. Porque lo de la lira turca empieza, hasta donde yo entiendo, más que nada por una cuestión que tiene que ver con un Twitter de Donald Trump y una presión sobre una economía que imagino no debe estar muy bien. Y cómo eso nos termina afectando a nosotros, ¿no? Lo que el mundo no entiende, porque el mundo hace siempre copy-paste de todo lo que se dice en los medios norteamericanos, es que esto del tuit de Trump y los aranceles que le puso al aluminio y al acero turco, no tiene nada que ver con el déficit. Es para que libere un pastor americano que está en eso desde el intento de golpe de Estado del año pasado, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Bueno, es por eso, es que el que lo liberen, nada más, más, él lo expiteó. Claro. Trump dijo, no, libéremelo, si no va el lío. Y Trump dijo, bueno, no, liberaron, le pongan aranceles. Esto no es una cuestión de déficit comercial entre economías. Es una cuestión de que liberen al pastor, que está injustamente arrestado en Mancara. Ejemplo de ese, en el momento en el que Turquía libera al pastor, Trump levanta los aranceles y se calma un poco la cosa. Ojo, tengamos en cuenta lo siguiente, Turquía tampoco es un país que está bien económicamente y tiene su fin de los mismos problemas económicos que tiene Argentina, por eso también la lira tiene presión. No es que toda esta crisis económica empezó por el tuit de Trump. Esto viene arrastrando hace mucho tiempo. Lo que ocurrió es que cuando Trump puso los aranceles, se aceleró la crisis económica turca, pero no es una cuestión de que esto lo causó en los Estados Unidos. No, no, a ver, creo, 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 ¿no? Yo siempre recomiendo ver la apertura de la película El Lobo de Wall Street, donde el personaje que hace Matthew McConaughey le dice al personaje que interpreta a DiCaprio que es Wall Street, ¿no? Que me parece que es mejor que ir a un seminario para entender sobre el mercado global. Por lo menos para los que estamos afuera del sistema, digo claramente. La verdad que es bastante loco todo, pero también la otra cosa loca es que en la Argentina se suban a eso y digan que el mundo está analizando que Argentina no va a poder pagar el año que viene y que entonces se mezcla todo. Y la verdad que los de a pie sufrimos innecesariamente por todo esto, ¿no? Es que es lo que vende. Lamentablemente el dramatismo vende diarios, vende medios, vende clics, vende todo. Y lamentablemente no es así. A ver, pongamos lo siguiente. Hasta hace pocos días, pocos días, digo, semanas, éramos la estrella de los mercados emergentes. Y en pocos días, de marzo, abril, ¿me explico? Después todo se empezó a pudrir y ahora estamos hablando a default. Es decir, hace seis semanas estamos hablando de que Argentina, decía la estrella de los mercados emergentes, que íbamos a crecer a ritmos, íbamos a crecer, Macri iba a ser electo, y ahora todo se dio vuelta de un día a otro, cambiémonos un poco. Bueno, lo que ocurre es que... Entiendo que el mercado siempre tiene esta crisis, y no implica que va a ser un absoluto lo que va a ocurrir de acá a futuro. Claro, pero voy a dos cosas, ¿no? Por lo menos las que sigo yo, de lo que me parece que hay que seguir y hay que entender. Una de las cosas que veo es que Twitter, que es un instrumento maravilloso, ha provocado, por lo menos a nivel de Argentina, aunque por lo que veo como reflejo en otros medios, me parece que esto es global, una situación de batalla de egos, a ver quién hace el tuit más impactante del día entre economistas, ¿no? Lo cual, digamos, les quita a mi modo de ver toda seriedad en lo que dicen. Curiosamente, ayer domingo, no el sábado en realidad, pero fue muy retuiteado el domingo, Martín Redrado trajo un poco de sentido común al tema, dijo, miren, son 6.700 millones de dólares lo que hacen FATA para el programa financiero el año que viene, no se puede estar hablando de una situación de default por este monto, no existe, ¿no? Bueno, insisto, en el medio seguramente con estas subidas y bajadas y estas cosas, alguien entre compra y venta de bonos si alguien entre compra y venta de monedas gana mucho dinero, ¿no? A ver, por bien o por mal, Twitter, pongámoslo en las redes sociales, es una herramienta que acelera la difusión de cosas ciertas y cosas fake news, como se dice. Yo tengo 12.000 seguidores, más o menos, y muchos de ellos me siguen por Estados Unidos, por mi análisis de Estados Unidos, y me creen, o me siguen porque me creen. Yo mismo llego a tuitear, Donald Trump fue arrestado por el Lucia Gay. ¿Te explico? Sí. Sin que nadie lo chequee, van a retuitearlo de tal manera que va a causar cierta preocupación en el mercado porque Sebastián Marín, que siempre sigue de Estados Unidos y tiene muy buena información, tuiteó esto. ¿Cuándo es mentira? ¿Te explico? Eso ocurre con el resto, cuando un redrado, experto, o Chucho Vicky, a quien respeto el tiempo mucho, dicen algo que tal vez sea cierto o no, o sea inflado o malinterpretado, se distribuye por las redes sociales. Esto causa un tipo de pánico en las redes que no es cierto. Cuando una radio tiene 50% de ratings y dicen algo, y la gente lo toma como religión, cuando no lo es. Nosotros tenemos que entender que es necesario informarse dos o tres veces antes de corroborar que algo que vimos en las redes sociales es correcto, porque lamentablemente estamos en una situación en el mundo en la cual todo lo que dicen las redes sociales es religión. Está causando mucho daño eso. Bueno, estoy totalmente claro con eso y muchas veces tengo aquí con los seguidores que tenemos tanto en Twitter como en Facebook o en nuestra propia página este tipo de debates, ¿no? Suben algo y digo, muchachos, antes de darle al teclado, un minuto, reflexión. A ver, tiene lógica, ¿no? Tiene lógica, ¿no? Pero pasa esto. De los tres que nombraste, hay uno solo que yo respeto, que es Chucho Vicky. Al otro le perdió el respeto, a Esper le perdió el respeto. Entró en una competencia estúpida con Milley y Giacomini, que es una cosa absolutamente insoportable y poco seria. Y ahora veo en el fin de semana que se sumó Carlos Rodríguez que le tiene una fobia particular al actual presidente del Banco Central y está todo el día tuiteando en contra de él. La verdad que las cosas personales habría que resolverlas en otro lugar, no en el ámbito de la agora que es hoy las redes, ¿no? Exactamente. Y eso, lo que está causando, y volviendo en el tema de Turquía y Argentina, es decir, es verdad que estamos, no digo mal, estamos con un problema económico y financiero, más que nada, por motivos que ya hemos discutido acá y podemos discutir todavía. Pero de ahí a decir que se vienen defaults, como me han preguntado por privado, que se viene la crisis económica, que se viene... Es decir, vamos a estar económicamente muy, muy comprometidos porque viene una crisis económica en Argentina de uno o dos trimestres de desaceleración y de entrada en precesión. Es verdad. Pero el default del soberano, olvídense, porque nos han prestado plata, el FMI hoy empieza la revisión, nos va a decir que sacamos un 6 sobre 7, cuando deberíamos haber sacado un 7, pero como hemos mostrado un buen compromiso, nos van a dar una palmadita en la espalda y nos van a decir muy bien, hijo, si ganan sí, que la próxima vez va a saca un 8, que va a ser en dos y tres meses más. Y eso va a ser un alivio para Argentina. Lo que no implica que los aires de crisis en el mundo estén. ¿Por qué? Porque en los mercados, cuando hay problemas en el mundo económico internacional, los mercados emergentes sufren. ¿Pero cuál es el problema? Las primeras economías del mundo están más sólidas que nunca. El problema es con los emergentes en los cuales estamos nosotros. Liderado Cuaraco, el lío de Turquía, y después Argentina con el tema de los cuadernos. Y decir que se viene una catombe en Argentina es muy apresurado. Va a haber problemas puntuales de empresas que no consiguen financiamiento que pueden entrar un default. Sí. Pero eso es por qué. Porque estamos acostumbrados a que había financiamiento externo y ahora se ha cerrado. Pero de ahí a que Argentina entra en default porque el riesgo del país está a 700 y pico. Transilicemos un poco y miremos por qué está a 700 y pico y miremos a ver si tenemos dinero como para poder enfrentar los vencimientos hasta el 2020, que lo tenemos. Claro. Bueno, esto, a ver, creo que esto es lo central. Este era el propósito básico de poder mantener esta conversación porque estas cosas, a ver, yo estoy seguro que el 99,9% de los que están escuchando ni tienen papeles en los mercados, probablemente muchos tengan dólares encanutados o estén pensando en comprar dólares, pero la verdad que esto crea un estado de las cosas que perjudica al resto de la actividad cotidiana y bueno, te agradezco normalmente que nos ayudes por lo menos a intentar poner un punto de equilibrio entre tanta locura comunicacional. Sebastián, como siempre, muchísimas gracias por el tiempo y la ilustración. Gracias, Sebastián. Maril, bueno, seguimos en un instante, 7.44.